Ella huyó de la escena Nunca sabe la letra Exterior, plaza, noche Solo hay luces de coches Él escribió la escena Ya sabía la letra Ella escapa, descansa No hay camino ni mapas Yo soy ella, yo soy ella hoy Vos sos ella, ella es el dolor Un fantasma soy Llega el odio si yo estoy En modo odio Me alejo de vos Nota el dolor De modo odio De modo odio Me despido de vos Plotándome voy Plotándome voy En modo odio Ya es el dolor No hay camino ni mapas No hay camino ni mapas